La Delegación de Parlamentarios Alemanes, que está en España para conocer la situación del regadío del sector de la fresa en el entorno de Doñana, ha anunciado que renuncia a viajar a Andalucía por el contexto de las elecciones generales del 23 de julio, aunque confía en poder hacerlo en el futuro. Minutos antes de tomarse esta decisión, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico criticaba que el Partido Popular haya enmarronado la situación con Doñana. De repente se ve enmarronado por algo que es tan sencillo como explicar al mundo que esto hemos visto que no tiene sentido, no tiene respaldo. Abandonamos este carril y nos concentramos en resolver los problemas de la gente y, sin embargo, se sigue dando vueltas, buscando no se sabe a qué culpables, en algo que no va a desaparecer y que ha generado una enorme alerta. Por su parte, el Partido Popular ha celebrado que se haya suspendido la visita que ha tachado de bochornosa. Los alemanes han demostrado ser más prudentes que Pedro Sánchez. Mientras, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Gobierno de Andalucía ha afirmado que al presidente le ha salido el tiro por la culata. Le ha salido el tiro por la culata y es que los diputados alemanes han suspendido el viaje, han tenido que suspender el viaje ante la amenaza de manipulación permanente que el Gobierno de España y el Partido Socialista hacen de absolutamente todo. Estos diputados han demostrado tener mucha más lealtad institucional de la que tiene un presidente del Gobierno que, fruto de la desesperación, vive en una campaña de descrédito permanente en base a bulos y a mentiras contra la agricultura de Andalucía. Desde Interfresa también han visto sabia la decisión de los diputados alemanes. Consideremos además muy sabia la decisión de eludir esta visita en un escenario donde está, digamos, que realmente tergiversada la razón de su viaje. Fuentes ministeriales han indicado que la cancelación de la visita a Andalucía se ha producido únicamente a iniciativa alemana.